¿Qué tal amigos de Belfort Bikes? El día de hoy queremos traerles un pequeño tutorial porque muchos nos han preguntado sobre todo qué bicicleta es la que pueden utilizar de acuerdo al terreno donde puedan rodarla o también de acuerdo a las expectativas que cada cliente tiene para poderlas usar hay gente que me dice sabes que la verdad es que a mí me interesa hacer mucho más kilómetros con más subidas y la verdad es que los descensos pues no tanto hay gente que me gusta es que a mí me gusta subir fuerte pero también bajar de una manera agresiva y sobre todo divertida con saltos con drops entonces cada modalidad tiene sus tipos de terrenos donde puedan ir utilizándola y ahorita vamos a ver un pequeño tutorial para que ustedes puedan darse una idea de qué bicicleta les va a acomodar más y de lo que más quieran hacer ustedes para que puedan escoger el modelo ideal en Belfort Bikes traemos tres modelos, Alon que es para cross country, Yalou que es un modelo ya para trail y lo que es Lava Lamp que ya es un modelo para enduro si podemos ver directamente de acá la parte de lo que viene siendo el ángulo del tubo de dirección hace que de acuerdo al pique y al empine del terreno ustedes van viendo si se dan cuenta en un modelo de cross country va mucho más en picada porque son bicicletas más agresivas con recorridos menores entre 100 a máximo 120 milímetros de recorrido una bicicleta trail que te permite traer un cuadro rígido pero también ya con suspensiones entre 130 y 140 milímetros por eso el drop en lo que viene siendo el poste está mucho más alto si se dan cuenta que es lo que viene siendo la Lom para cross country y ya si quieren una bicicleta para bajar agresivamente, saltos y sobre todo caminos muy técnicos les recomiendo lo que es Lava Lamp para enduro y si se dan cuenta el drop que tiene en relación a lo que es el poste de dirección es mucho más alto que un trail y es mucho más alto que un cross country generalmente las de enduro también pueden oscilar entre suspensiones de 150, 160 como lo trae Lava Lamp y también hasta 170 milímetros de recorrido por eso es muy importante amigo que tú puedas elegir y que nos preguntes con confianza cuál es la mejor bicicleta que te recomendamos de acuerdo a lo que tú vas a hacer y también de acuerdo al terreno donde vas a ir a rodar otra de las cosas importantes es la cuestión de los recorridos de suspensiones y como les digo nuevamente cross country puede variar por ejemplo en el caso del modelo Lom son 100 milímetros de recorrido pero puedes encontrar recorridos 110 hasta 120 un recorrido trail que es como el de la Yaluk esta es una bicicleta muy importante porque te permite subir fuerte por el cuadro rígido pero también empezar a bajar agresivamente tanto como una de enduro y las puedes encontrar en recorridos de 130 y 140 milímetros en el caso de la Yaluk traemos recorridos de 140 milímetros en el modelo de enduro en este caso el modelo Balam cuenta con recorridos de 160 en ambas suspensiones son bicicletas ya para que realmente disfrutes un descenso fuertemente y si te das cuenta la ergonomía de la bicicleta es mucho más corta en cuadro para que tengas un centro de gravedad muy fuerte en la parte de atrás y al momento de hacer saltos tengas un mayor control espero amigos que esto les haya ayudado mucho para que puedan elegir ya su próxima bicicleta Belfort y acuérdate que este mes patrio estamos de manteles largos con todas las promociones que tenemos las mejores bicicletas de México solamente aquí en Belfort Bikes Store Belfort Bikes Store Belfort Bikes Store Gracias.